...radicalmente de tema, aunque ciertamente hay que celebrar el gran trabajo de la Policía Nacional del Perú. Desde la IRINCRI reporta Yoseli Escobedo. Adelante, Yoseli. Adelante, Yoseli. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenos días. Justamente ubicados en la dirección de la Policía Nacional del Perú a fin de poder conocer mayores detalles de este reconocimiento. Adelante, Felicitación para el Comando Policial, los peritos que en tiempo récord lograron la identificación y captura del presunto violador de una joven que habría solicitado taxi a través de la aplicación. Ustedes recordarán este caso ocurrido el 19 de agosto en la jurisdicción de Santiago de Surco. Pues en estos instantes la Policía Nacional, en una significativa ceremonia, pretende reconocer esta labor y el desplazamiento de inmediato que se hizo tras conocerse esta información. Se conoció que tras las indagaciones y tras identificar, en este caso, la placa de esta unidad, dieron con la propietaria para posteriormente identificar al conductor identificado como Gianfranco Huay Chao, ronto de 27 años, que fue el conductor justamente de esta unidad y quien afronta ya esta investigación, el presunto autor del delito contra la libertad sexual, violación sexual en grado de tentativa. Esta captura que se dio rápidamente, a pocas horas nada más de conocerse el hecho, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde se encontraba realizando sus labores y jornadas diarias. En este punto, entonces, la Policía Nacional rinde el reconocimiento y esto justamente que pretende ir promoviendo que la Policía Nacional realiza una intensa labor para acercarse más a la población a través de exitosos resultados como los conocidos en este caso. Ya tras entonarse en las saladas notas del himno nacional y también del himno de la Policía Nacional, pues se procede a dar algunos detalles sobre esta intervención y posteriormente se hará entrega de un reconocimiento a todo el comando que participó de este trabajo de captura a este sujeto. Muy bien, vamos a estar con detalles adicionales más adelante con ustedes. Por eso la premiación, entonces, que se está llevando a cabo en la dirinque a esos policías. Además hay que recordar que dentro de la cadena de justicia, la policía es seguramente el primer paso, ¿no es cierto?, para hallar justicia en nuestro país. Depende de su trabajo que se puedan tener todos los indicios, las evidencias y los presuntos responsables detenidos para que puedan afrontar las penas que algún juez tenga que imponerles.